Hello babies, tenemos cortes de azulejo, corte de venecita, pegados sobre chapa, silicona. Activen el mate, relajado, sábado, está cayendo la tarde, queda un día espectacular. Este lo voy a llamar como vivo catarsis. Bueno, vamos a hacer varias cosas, pero básicamente lo que les explico para esto, todo después lo pueden aplicar para otras cosas. O sea, yo voy a hacer algo, vamos a tener en cuenta los bordes, los pegamentos, lo voy a empastinar. Este yo ya pegué una parte para poder empastinar. Este lo voy a hacer, pero lo voy a empastinar así bien, con pastina y sin pastina, y entonces sirviendo algunas cosas, porque si no esto iba a estar muy fresco y se me iba a ir. Básicamente, ¿cómo surge este vivo? Mucho, muchas cosas. Y la mayoría no tenían que ver con lo que yo hiciera. O sea, eran cosas que pasaban ajenas a mí. ¿Viste? Cuando una, a veces, bueno, le pongo dos, le pongo tres, le pongo... Y ya como te saturás. Y cuando, por ejemplo, se te traba tipo el router del Wi-Fi, o cuando la computadora se traba, o cuando algo que haces, desconectás. ¿Viste que dice? Desconecte y espere cinco minutos. Bueno, eso es lo que hice yo acá. O sea, me desconecté porque dije basta. O sea, y ahí siento que cambió la energía. Aparte, cuando uno está como mal, y te van a decir, no, no puede ser porque esto me salió mal. Y le contás al otro, che, ¿qué te pasa? No, estoy un poco así, porque esto, esto... Y volvés, y volvés. Entonces, ahora estamos con eso. Y un poco, ¿vieron que el mosaico es como es eso? Es como... A todo lo que está como roto, suelto, pedazo. Así como que lo unificás tú, y que le volvés a dar forma. Entonces, un poco el significado era esto. Por eso corté suelescos de más, corté circulitos. Y yo soy de las que dicen, no, no tengo paciencia para cortar tantos circulitos. Me sobraban circulitos para hacer 200 chapas más. Así que, bueno, ahí les voy a ir mostrando un poco más o menos cuál fue la idea. Algunas cosas a tener en cuenta. Me puse a hacer este cartel que lo quiero hacer con más de un año. Y nunca podía, nunca podía, nunca podía. Va, nunca podía, nunca me hacía el tiempo. Y entonces, cuando me sentí colapsada, que no podía resolver las cosas que tenía que hacer, dije, chao, me pongo a hacer esto. Y mientras que me puse a hacer esto, iba pensando cosas. También pinté como azulejos nuevos, como para hacer algo diferente. Para usar acá. Entonces, bueno, acá tenemos una figura de chapa. Que es para colgar, ¿no? Tiene atrás dos ganchos. Cuando son letras, o letras o contornos de figuras, hay veces que se nota muy claro cuál es el contorno de la figura. Por ejemplo, a veces compro una mariposa y me dice, che, ¿cómo la hago? Le digo, mira, aunque ves un cosito al lado del otro, así, no más, por decir. Como tiene las antenitas y las formas, si vos le cuidás el contorno, se va a notar que es una mariposa. Ahora, hay veces que es un contorno que si uno lo ve sin hacer el trabajo, no se da cuenta que es. Entonces, ahí tenemos que cuidar las líneas. Y en este caso de las letras, muchas veces es como que no sé si llegar hasta el borde, pasarse. Lo que tiene que tener en cuenta es que al darlo vuelta, no asomen pedazos de azulejo, ¿sí? O sea, puede un poquito, así algo. Pero básicamente, tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio posible con los cortes. Pueden quedar una junta, no tiene que ser todo, 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 todo. Pero sin que se vaya, si vos te vas para atrás y sobresale un montón de azulejos, por ahí después acá como que se deforma un poco. Y otra cosa es que cuando lo están haciendo y presentando, o sea, me pasó, me pasa siempre con trabajos así, que no como un mandala, que son súper precisas los cortes, que uno en realidad no se da cuenta, dice, che, a ver, se lee o no se lee, me quedó como todo muy mezclado. Acuérdense que falta la pastina, que eso termina de dar forma. Pero antes de eso, ustedes tienen que alejarse del trabajo o le pueden sacar una foto y se fijan si se nota o no se nota. Yo se los presento así, se nota. Por ahí si estoy muy encima del trabajo, yo digo, che, se nota, ¿no? Y a veces tenemos toda la mesa llena de cosas y en los huecos aparecen entonces que yo tengo cosas así acá abajo y ya digo, che, no se lee nada, porque en realidad está tan mezclado. Pero estos huecos muchas veces es una pared de fondo que ese fondo tiene un color. Entonces, con las letras, con otras figuras también hay que tenerlo en cuenta, pero con las letras lo ideal es no pasarse de la chapa. Y está bueno hacerlo mientras que están pegando. O sea, no pasarse y después agarrar la pinza así, meterse, sobre todo que acá tiene como recovecos, es difícil y aparte es como que estropean las pinzas, porque ya no saben cómo la ponen de una manera donde ya agarran la chapa, la cosa. Entonces, ustedes lo presentan. Tienen que tratar de abarcar la mayor cantidad de superficie posible sin irse. O si se van, ya lo ven dónde, lo marcan y lo cortan por ahí. Esto podría haber tenido dos formas. Podría ser que los círculos uno los ponga todos y después con una fibra, suponete que yo quiero que esta forma vaya acá sí o sí, pero acá me paso, veo hasta dónde termina la letra E, entonces después le paso por ahí y lo corto justo. Y la otra es bajar el círculo que me entre sí o sí. Entonces, cuando vos cortás la parte del círculo, yo acá que me propuse trabajar con círculos, entonces si me queda un espacio donde es una forma de triángulo, no le puedo poner un triángulo, en este trabajo planteo de esta manera, porque yo me planteé que sean círculos, entonces un triángulo haría como un poco de ruido en la vista. Entonces, ¿qué hacemos? Círculo y es última. Si me paso, voy a poner el círculo como si fuera completo, pero después le corto donde le tengo que cortar. Yo lo planifique de una manera de dos círculos completos y los voy pegando y lo que cuide es no irme, por ejemplo, este círculo acá, si yo lo pego acá, me voy del espacio este y después la letra se empieza a poner confusa porque le estoy tapando los agujeros de aire. Entonces, ahí no puede ir un círculo grande que nos tape el agujero, si lo queremos poner el círculo sí o sí, buscamos los espacios donde pegue bien. Y en los lugares donde hace las conexiones, el puentecito este, por ejemplo, acá, una pieza chiquitita, cosa que se marque bien la línea finita. Por ejemplo, en la letra E, acá, tres chiquititos, no uno grande que es algo, porque ya como que se deforma, entonces después como que es raro. Entonces yo, la letra E, me fijo de poner tres que sean chiquititos. Mi idea es mostrarles cómo cortar un poco de azulejos, cómo cortar un poco de venecitas. Los espejos también quedan muy bien, sobre todo si son cosas que se van a poner afuera, entonces parten de un espejito. Este es un rombito, que es más, está medio cachado la punta, entonces como que lo desestimé para el trabajo donde iba entero, porque no me gustaba con la punta cachada, pero acá sí, si le corto un poquito, lo transformo medio en un circulito. No se enloquezca en los espejos que le quede algo súper perfecto, porque es un material más duro que cuando se alicata no queda perfecto, como un azulejo. Pero ustedes piensen, como siempre les digo, que están mirando a una distancia que después cuando ustedes lo ponen acá, queda bien. Entonces, no traten de alicatar tanto, 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 que pierdan tiempo, pero sobre todo que van dañando como el papel de atrás del espejo y después al final queda peor. Entonces, con que quede una fornita está bien. Y lo que yo les decía, que empecé de una manera y luego terminé de otra, yo tenía un azulejo que fui subiendo las fotos, donde pinté como manchas así y después hice, marqué círculos perfectos, porque los marqué con una regla con circulitos. Y corté círculos perfectos. Fui cortando, cortando. A ver, acá tiene uno celeste. Acá hay una venecita, acá hay otro círculo. Ahí está. Estos son perfectos. ¿Qué pasa? Necesitaba, por mi estado de ánimo, necesitaba como soltarme un poco más, no quería ir marcando con la regla. Aparte, estábamos haciendo muchos bandanas, muchos trabajos de precisión. Digo, quiero algo... Me quiero soltar un poco. No quería hacer un trabajo de trencadís, que sean todos trozos, simplemente. Entonces, ¿qué hice? Pinté un azulejo con gotas y esa gota le puse otro color para que quede una cosa así. No tengo el perrito del vecino, ahora tengo mi perrito. Entonces, tengo el fondo del azulejo y después un círculo más un... otro color adentro. Tenemos fondo más la mancha que yo hice con otra adentro. Tenemos tres colores. Y después, como para soltarme, no traté de hacer un círculo perfecto, sino que son círculos irregulares. De hecho, hice algunos más chiquitos, otros más grandes. La idea fue más o menos que contraste un poco el color. Y después, cuando corté, no marqué nada. Directamente no marqué nada con el cortante, con la fibra, como al otro que le había hecho el circulito por afuera. No marqué nada. Lo dejé así. Entonces, este azulejo, línea, 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 cuadradito, 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 para que me queden porciones donde estaba el circulito. Ahí va. Ahí está. Y después, el concepto fue como darle la vuelta al circulito. o justo en el color o amplía un poquito más para tomar el color de fondo del azulejo que estaba bueno. Lo ampliaba más o menos de acuerdo al espacio que necesitaba. Si en un momento necesitaba un circulito muy chiquitito, muy chiquitito, y si no, más grande. Pero no me puse con la fibra, sino que lo hacía a ojo. Y me gustaba que me quedaban como cosas más irregulares. Después, algunos círculos le hice como esto alrededor. Yo les mostré la foto en la cual me inspiré. Había un cartel que de Home, creo que era Homolo, que está hecho con puntillismo, que también está bueno. La técnica de puntillismo viene que es con los puntitos, con los palitos, con los que se forman puntos. Y para hacer esto también está re bueno. Y después se lo van a poner afuera si lo protegen con hidrolaca. Pero los que hacen la técnica de puntillismo o no tienen herramientas para hacer esto, simplemente un punto grande tienen varios palitos en el set de puntillismo. Un punto grande y después le dan la vuelta con otro más chico y después a ese le pueden poner un puntito adentro. Entonces, y van haciendo como mini mandalitas por todo el trabajo. Hay gente que cuando hace puntillismo parece que le estresa que va a la línea. Esto es como mucho más suelto. Haces un mandalita acá, otro acá. Yo, digamos, quise representar con los esmaltes como si fuera una cosa así. Pero esto con pintura, ¿no? Esto, los puntos del costado estaban como mucho más... Ahí. Pero esto mismo con puntillismo, si va a estar en el interior no lo tienen que proteger o le pueden dar un barniz común y si no le ponen hidrolaca. ¿Sí? Si tienen azulejos fantasios también depende donde les agarren la trama pueden ir jugando un poquito con los colores. Entonces con un azulejo ya como que generan muchas posibilidades. También podría estar bueno poner un par de círculos de colores y después con un fondo negro, neutro. Bueno, yo este, ya les digo, era como cortar un millón de círculos que no fueran tan perfectos y era como cortar, cortar, cortar y mientras organizar mis ideas. Otra cosa que lo agarré a propósito así ustedes ven, hay algunos azulejos, siempre digo lo mismo, lo que se consigue ahora tratamos que sea lo mejor posible, lo mejor que se pueda, no es lo óptimo porque cada vez hay menos posibilidades de elección de materiales y de todo. Muy cerrada la importación, todas cosas que no quiero amargar. Y después hay algunos esmaltes que necesitan más temperatura para que queden brillantes y que queden buenos y pueden torcer un poco la base. No son todos, son algunos. Pero bueno, ya que está yo voy a cortar este porque también es alguna de las preguntas que nos hacen cada tanto y lo que yo tengo que hacer, lo ideal, no es azulejo que esté plano, plano, plano. Cuando a veces eso no sucede, por ahí está bueno tenerse como un poquito de goma eva que ya sea como su material de trabajo sobre el cual corten y de última cuando caigan las herramientas también es como que es más suave y no caen sobre algo duro como esta. Esta mesa yo me puse para no suciar. Y después, si esto está curvado así, yo voy a ir con el cortante en esta dirección. O sea, trato de no pelear con la curva sino acompañarla. Entonces, si voy marcando así y se levanta en vez de tirar para este lado y tratar de hacerle fuerza como para competir o aplanarlo que no se va a aplanar, trato de, si curva por ahí y después como que voy acompañando sin forzar, ¿sí? Y acá entra un poco lo del plan B, o sea, ideal que los azulejos estén rectos. No todos están curvos en algunos, pero este por ejemplo es un color rosa que está re bueno y bueno, pasa esto. Entonces, puede ser que algunos se nos rompa o no, pero si son azulejos resistentes, no se salta el esmalte, quedan buenos los colores, entonces todo eso es la parte buena y después, bueno, lo otro es eso. Y también cuando son curvos o mismo si no son curvos porque este está perfecto, o sea, no toman como que todos los azulejos son, pero bueno, a veces le puede pasar y a veces tienen mínima curva, a veces más. Siempre es como acompañar la curva, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos que ir acompañando, capaz que si se paran y lo acompañan es como que la fuerza la van nivelando en vez de estar ahí que hacen todo así y que por ahí lo aplastan de más, ¿sí? Entonces, como se sientan cómodas. Hoy voy a usar este cortante que es un anatómico, la calidad de la rueda es como el otro que yo llamo BMW, metal, que está bueno y este, en general, yo y las personas que conozco que lo utilizan van de abajo para arriba, de abajo para arriba. Entonces, si vos tenés que hacer una curva, lo que te permite es un agarre que es cómodo si te acostumbras. Hay gente que le resulta incómoda y hay gente que una vez que lo prueben no lo cambia más, eso depende. Como siempre, acá se le puede poner un poquito, si quieren, de lubricante o si tienen un cacharrito con una gomita, con una pedaza de goma espuma con aceite, lo mojan y entonces se desliza un poco más, ¿sí? En este caso no lo tengo. Entonces, voy a ir marcando cerca de las líneas porque lo que yo quiero es que me queden después cuadraditos más o menos como para cortar los círculos, ¿sí? Entonces, después voy a cortar unas venecitas. Yo voy a ir del centro hacia afuera con este dedo de acá, con este. Es como que voy empujando. Tratan de que el pulso sea... Lo pueden hacer sin el dedo de atrás también y después acá, si o te vas bien pegado al naranja y bien al amarillo y te queda una línea acá de rosa vacío como me quedo acá que te puede servir un azulejo liso para algo o querer hacer circulitos lisos o vas directamente por ahí. ¿Ves que se levanta el azulejo? Si yo pongo la mano y estoy forzando voy a estar luchando y lo que voy a hacer es que se me rompa el azulejo. Entonces, trato de... Acuérdense que no caen del... No caen. Frenan un cachito antes o ponen el dedo y acompañan. En este caso que hay curva. Lo ponen ahí un poquito antes es el dedo si no podés frenar. No le tirás todo el peso del cuerpo sino lo necesario para marcar. Vas de poquito y te asegurás que vaya marcando. Cuando está por llegar frenás. ¿Sí? Y acá o podés marcar cerca para que te quede más justito o lo dejas ahí. Ahora yo tengo que girar el azulejo y entonces voy a ver si la curva no me molesta y veo que no se rompe bien. Si no separo esto y después voy separando chiquitito. Y por ahí en este caso sería lo más conveniente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo todo marcado. Si les da más seguridad aflojan el corte. Empiezan a abrir el centro para afuera y sostienen. ¿Se acuerdan? Si ven que está muy duro este azulejo cualquiera y ven que no está saliendo en vez de forzar así empiezan a abrir como de a poquito y en el caso este yo siento que se va a abrir pero si no pueden hacer un poquito de fuerza de un lado por ejemplo ahí yo ya sentí que se aflojó pero por ejemplo que tengo dudas y no marque bien lo giro y abro el otro porque ya de acá ya se aflojó entonces voy del otro lado y ahí tengo como más posibilidades de que salga. entonces por reglas generales como cuando algo ya sentimos que está medio trabado no lo forcemos ahí ya se abrió un poquito como es un azulejo bastante duro voy a ir del otro lado por las dudas así como mayor ve por ejemplo este acá tengo mucho espacio yo le podría pasar el cortante y quedarme con esta tirita para usarla en otro lado entonces ya tengo todas las tiras y ahora hago el mismo empiezo un poquito antes otro tip esto si se le mueve el tornillito de acá lo ajustan pero con el uso siempre se va desajustando yo lo que hice en uno fue le tiré un poco de no más clavo y no se movió más así no tenía que ajustar el coso entonces ahí ¿por qué pongo el dedo adelante para no pasarme con el cortante y que se caiga la rueda? entonces pongo un dedo atrás un dedo adelante entonces empiezo un poquito más adentro y termino antes tiki 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 o tiki 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 del centro hacia afuera tiki tiki ahí está entonces hice como en distintos fondos como para entonces si yo quiero un círculo grande a la gotita que yo le hice le voy un poco para afuera así ya me queda el fondo del azulejo más otro más y si necesito chiquitito voy a bordear exactamente el esmalte y me queda uno mini ¿sí? ustedes siempre al principio cortan muchas tienen muchas por ahí después yo lo que hice fue ir bien fui viendo por ejemplo esta pieza tiene como mucha presencia esta es amarilla tiene cositos al costado todo eso entonces puse una por acá puse una por acá y ahí se le ponió una por acá visualmente es como que vas distribuyendo si de eso no sé acá tiene un poquito amarillo un poco de celeste un poco de naranja fui como eso esto también puede quedar muy bueno como en tonos de verde solos o en tonos de tierra bueno por gamas ya sabemos las gamas pero básicamente en vez de marcar con un circulito con fibra lo necesitaba un poquito más espontáneo hice algunos así perfectos pero después necesitaba un poquito de relajarme directamente es como que saco las esquinas me fijo qué tamaño de círculo más aún estoy buscando yo acá podría estar buscando uno medio chiquitito para que me entre acá en este en esta unión así que lo voy a cortar bastante al ras entonces directamente mi referencia es el esmalte que había ahí lo que gira es esto y no hago así súper relax voy a poquito de a poquito una vez que termino me fijo si me gusta si está bien o si tengo que como emparejar un poquito con la misma pinza en este caso no este es como irregular a propósito ves esta hasta lo hice un poquito alargado porque había piezas como por ejemplo acá necesitaba un alargadito porque me quedaba un espacio así medio alargado acá necesitaba tres chiquititos acá tiene un espacio chiquitito acá metí venecitas otra venecita y en el caso de las venecitas acá tenemos las de las mini uno por uno o sea que te queden un circulito que lo vas a tener que pegar después con la pinzita o tengo también algunas de dos por dos dos por dos punta puede ser con la pinza dos ruedas yo ahora estoy solamente con la pinza de alicatar le sacas una esquinita otra esquinita otra esquinita la venecita salta esta es tornasolada aparte es bastante dura ahí te recomiendo poner anteojos le sacas las cuatro esquinitas y ahora suavizas esas cuatro esquinitas con la pinza dos ruedas y un poquito menos de fuerza y ahora es como que vas alicatando para suavizar eso que hiciste esta es una venecita tornasolada bastante dura esto es vidrio así que no corten acá aléjense o pónganse anteojos de protección porque aparte salen como unos pedacitos muy mínimos de vidrio guantes yo me atajé guantes pero los uso mucho acá tengo una ya que había cortado son tornasoladas acá tengo una amarilla después hay colores más duros que otros ahora si esta viste que yo te dije si sobre esa lo podés cortar por la mitad lo quieren cortar por la mitad un corte así recto por la mitad no lo hagan con la pinza de alicatar porque se va a explotar la venecita se revienta cuando quieren hacer cortes rectos de una pieza así vitria lo van a cortar con la pinza de dos cruedas si esos van girando siempre la forma es como que van girando y se lo alejan un cachito para ver si les gusta o les falta sacar algo y el espejito que yo tenía un rambito el espejo da mucha luz está bueno yo simplemente le saco un poco es un rombo o sea hubiera sido mejor partir de un cuadradito pero le quería poner pero no tenía gracias herrero pulpillo de palo ahora lo fui a buscar recién al taller le estoy sacando como las puntas anteojos protección yo le saqué las puntas y mirá me quedó algo más o menos no es un círculo me queda medio raro por eso también dije no me voy a meter a hacer círculos perfectos todo porque me voy a estresar y yo necesitaba como relax ¿qué te quiero decir con esto? que se usan hasta pedacitos súper mínimos o sea puedes usar lo que quieras y el espejo queda muy bien mirá parece un ahora que se está haciendo de noche queda muy bueno es más capaz que saco un par y le pongo porque la verdad que me encanta como que le está entonces voy a mostrar un poco como pegar las piezas que se hacen lío con la silicona y después puedo empastinar esta parte yo después me voy a quedar pegando esto acá voy a pegar un par y empastinamos porque la pastina para la chapa es muy importante que hay que estar bien tenso esta pistola es un poco incómoda pero una vez que le enganchas la mano va bien si no le pones como en una manga y repostería o sobre todo en invierno en verano es poco tiempo el que te da pero podes hacer como un copito en un pedazo de cartón algo que después tiras pones un copito ahí y con un palito de brochet vas sacando lo que necesitas obviamente que primero te tenés todo el material cortado porque si vas a sacar el copito te vas a poner a cortar se va a secar eso es obvio pero si venís acá para poner directo yo tengo por ejemplo tengo este cortado tengo este tengo este naranjita ración este amarillo el espejo se lo voy a meter voy a pegar esto como para mostrarles por lo menos todos los requechitos que tienen los guardan este era uno que yo dije como que visualmente es un poco fuerte porque es amarillo porque tiene cositas alrededor metí uno acá metí uno acá voy a meter uno por acá ahora si yo meto uno acá otro acá otro acá y después buscar esto me complico entonces siempre tengo que ya ir resolviendo por ejemplo acá este circulito de espejo va bien no sobresale ya lo pego este no lo pongo un poco suelto acá y después tengo que meter uno en el medio ya lo pongo juntito entonces digo bueno a ver si este lo pongo acá me queda un espacio arriba y ese espacio arriba es muy chiquito entonces digo a ver esta pieza me va bien si lo pongo parado le muevo un poco de espacio acá para que después la otra pieza acá me quede más cómoda siempre la pieza que peguen tienen que pensar en la próxima la que están pegando es la próxima porque si esta pieza está buena acá pero después me complica porque me queda un huequito acá u otro acá entonces ya se tienen que ir simplificando las cosas en el momento que la hacen entonces por ejemplo esta la punta va bien no se va del soporte me viene bien esta naranjita también no se escapa y ya queda todo cubierto esta es muy grande y se va entonces esta acá no va me complica y acá medio que tampoco esta puede ir acá esta puede ir acá y acá arriba me queda un espacio pero es bastante grande y acá necesito una pieza chiquitita entonces ya la que corto ya la corto en base a eso se van picando los colores ¿no? también obvio lo pongo acá y ahora necesitaría wait, wait, wait quiero algo tipo acá me gustaría algo que tenga celeste voy a poner la celeste necesito que sea medio alargada y la voy a hacer medio no tan círculo sino más bien alargadito porque el espacio que tengo ahí por eso les digo siempre tienen que ir mirando una cosa más para adelante y le cierro para la vida siempre un poquito vas mirando adelante lo que vas haciendo un poquito más para adelante por la duda entonces cuando si dejaste silicona preparada te tenés que tener todo ya cortado lo podés presentar antes de montar la silicona y ves yo este lo tengo casi listo ahí vi que está un poquito gordo ya de verlo nomás en el espacio entonces si lo pongo ahí esto entra perfecto ahí ahí está entonces no se va está todo bastante completo y eso obviamente no llenen toda la letra después lo sacan porque es imposible hacerlo parecido ¿sí? pero yo más o menos ahí ya lo tengo resuelto más o menos puedo variar silicona una vez que yo presiono 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 sale porque esto va empujando y esta es una traba de seguridad que muchas tienen esto lo que hace es que deje de empujar porque si no lo desactivas sigue saliendo eterno entonces voy para adelante esta cuando está bastante usada tarda en salir ves sale en un momento yo no estoy presionando más pero sale igual porque no desactivé la traba de seguridad ves que sale sale entonces lo que puedo hacer es aprovechar que sale poquito lo voy a esparcir no desactivé porque está saliendo poquito y esto estoy aprovechando para llevarlo me tiene que quedar una cantidad pero no un colchón porque si no cuando lo apoyo voy regulándolo tiro un poquito ahí está entonces así no estoy haciendo fuerza ya lo dejo todo desactivé para que no siga saliendo y de última pueden tener dos palitos de brochete yo tengo uno pero pueden hacer dos si les quedó mucha montanita lo bajan un poquito para que después cuando presionan la pieza no se explote todo eso y esto si tienen la servilleta lo limpian porque esto si ustedes se ensucian las manos después se ensucian las piezas y cuando van a empastinar después ahí apenas lo apoyé todavía no presioné nada porque si empiezo a presionar me empiezo a manchar todas las manos entonces por ahora no presioné nada las estoy apoyando nada más solamente las apoyo este lo voy a tirar para acá para que me deje espacio para poner otra pieza me fico que no se vaya como no son círculos perfectos a veces si lo giran van como entrando mejor entonces me faltaría un circulito ahí que aparte ya puse silicona le voy a poner este le saco el excedente saco el excedente y voy al contorno del esmalte tengo un poquito de silicona ya puesta ahí así que quiero pegar ese es como que ya visualicé el espacio entonces voy a hacer el círculo de acuerdo a eso una vez que estoy contenta que se yo ahí si presiono ahí si presiono más que contenta como que digo bueno está ok todo chao este último siento como que le falta un poco le voy a poner un toquecito y ahí es donde en general se la mandan porque como que ahí le sale un bodoque en ese caso pueden tener un pedacito de cartón lo apoyo con el palito sin toquetear cuando ustedes sientan toda la mano así llena de silicona como que es un problema porque después presiono 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 después todo eso que está manchado con silicona se mancha con y si tenés excedente porque ahí tiraste mucho yo ahí ya tendría que pegar otra pieza pero lo sacan con el palito porque la cola de carpintero es un pevamento que no hace volumen pero la silicona sí entonces si yo dejo toda la silicona después acá no voy a poder poner ninguna pieza porque ya va a estar ocupada por la goma esa entonces la silicona lleva unas cuantas horas de secado depende del clima pero si lo pueden dejar 24 horas están más cómodos se puede hacer antes pero 24 horas están más cómodos sobrechapa silicona siempre entonces estamos de acuerdo que no importa lo que estemos pegando podemos estar pegando venecitas azulejos espejos siempre el pegamento en este caso es silicona no la que es caliente la pistolita sino esta ¿cómo calculan la cantidad? bueno eso sí con la experiencia pero también vayan mirando esto acá yo dejé muy poquita junta entonces no voy a necesitar mucha pastina de hecho casi que prepare mucho depende la junta o sea no es la superficie depende la junta y también en el caso de la chapa la chapa no es uno de los materiales más amigables para la pastina entonces hay que preparar bien la textura y tratar de dejar la menor junta posible en chapa porque se puede salir si no agua agua poquito yo voy a usar huya que es negro de clavujol la chapa es un material que no absorbe nada de agua si yo tiro agua sobre la chapa no me lo va a tomar no me lo va a absorber no saben lo que fue tipo cortar círculos 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 y ahí va como se me fueron organizando todas las ideas es una terapia de verdad no hace falta que se los diga yo ya se dan cuenta mezclo este pote les digo de verdad fue una ensalada de pozo que me comí hace un ratito así que lo voy a tirar pero si no limpian todo y no meten nada en la bacha porque se les traba esta textura está bien es que no es líquida que se me cae porque si la hago mucho más dura es como que por ahí como que ni siquiera se agarra y si la hago muy blanda se cae entonces tiene que ser una textura intermedia ven que está brillante a medida que se va secando se va poniendo opaca cuando yo la ponga acá como todos los azulejos me van a ir absorbiendo agua hay venecitas pero básicamente casi todos azulejos me va a ir absorbiendo el agua cuando yo veo que esto es opaco está para limpiar y con un trapo seco si yo me pasara con el agua y me pongo a empastinar porque se le puede agregar más polvo y eso pero se va haciendo más cantidad pero suponete que me pasé con el agua y lo veo que está muy brillante y se me empieza a caer todo no es lo ideal lo ideal es arrancar con la pastina como tiene que ser pero de última con una servilleta esta es absorbente no es que me ponga a limpiar simplemente la apoyo y trato que la absorba un poco la humedad si eso va a hacer que se ponga un poquito opaco y ahí va a estar más fácil para limpiar después con un trapo seco no se pongan a limpiar con esto porque se le va a hacer un salpicado de papel si entonces tengo la pastina tengo un diario simplemente voy primero tengo muy poca junta voy a la parte de arriba obviamente entonces dijimos la clave es no pasarse de las letras de chapa que ustedes cuando den vuelta no le asome un montón de azulejitos un poquito puede asomar pero no y acá como son círculos y la palabra es como medio irregular hay momentos donde justo el bordecito los bordes tratamos que estén lo más cubierto que se pueda con material o sea que no quede mucho espacio de chapa pero si quedar un poquito como van a ver que me va a quedar a mí acá lo vamos a rellenar de pastina o sea toda la chapa tiene que estar cubierta de pastina o sea vamos a empastinar todo lo de arriba ven como enseguida se pone súper absorbente si yo lo hiciera muy líquido esto como se chorrea todo es que casi mirá el diario está impecable la pastina yo veo que hay mucha gente que la odia yo les digo que si la preparan de la textura que es de acuerdo a los materiales que están utilizando y al soporte si lo limpian con el trapo seco como tiene que ser digamos se acompañan en el proceso del material no lo están llenando de agua forzando o se secó y quiero terminar de pastinar aunque está seca y si está seca y no agarra y se te sale y vos en pastina se te sale porque es pastina que está mojada porque está muy seca y ya no agarra capaz que le pones tres gotitas de agua si se te secó o se hace mucho calor y ya en pastina es más cómodo y no estás amargándote si no agarra pongo y se me sale pongo y se me sale pongo y se me sale bueno a ver qué pasa pongo y se me sale se te secó capaz de meterle tres gotitas si bien la pastina no se puede guardar si en el momento yo siento que se me seca mucho le tiro tres gotitas vuelve a recuperar ese brillo que me da la sensación de que está bien entonces yo ahí que estoy haciendo mantengo las piezas a la vista obvio que estoy un poco incómoda porque estoy más haciéndolo ahí adelante para que ustedes lo vean si no tendría más acá pero las piezas más o menos se ven no es que yo embadurneto de no sé qué hay si le paso pastina a todos lados pero más o menos lo mantengo a la vista en este momento me estoy concentrando solo en la parte de arriba todavía no hice nada con los bordes de afuera trapo limpio pastina hasta acá porque esto está recién pegado trapo limpio doble si quieren también se ponen guantes pero no se relajen porque una punta de un azulejo o algo los puede cortar y ahora lo que trato de hacer es ir acompañando las figuras entre el círculo así estoy concentrada ahora en lo de arriba y lo que quiero es ir sacando toda la pastina que está subida en las piezas yo sé que puse circulitos así que si en un momento me aparece un triángulo quiere decir que hay una parte que está tapada con la pastina entonces primera etapa es como ir despejando que aparezcan las piezas reales que no haya pastina subida sobre las piezas ves por ejemplo acá hay un circulito que acá hay medio círculo yo sé que había puesto entero así que lo voy a limpiar hasta que aparezca entero y ahí está acá hay una violeta un poco oscuro si yo lo despejo con el palito para que no se note que fui como corriendo al costado si me ayudo si me ayudo el palito después siempre el trapo es como que suaviza todos los bueno no dejen secar la pastina o sea tiene que estar opaca como para limpiar pero no seco seco acá tengo una piecita amarilla que me está dando un poco de trabajo a limpiar que significa acá yo tenía las manos sucias con silicona y toqué tiempo y entonces la pastina se queda más agarrada de todas maneras yo cuando me doy cuenta lo voy limpiando o sea que lo que se quedaba agarrado es poquito entonces la pastina es bastante abrasiva entonces cuando hago eso mismo la empiezo a arrastrar pero si esto hubiese sido tú un chorizo de de silicona es loca entonces voy a decir si odio la pastina pero en realidad no es que la pastina es que la primera parte de pegada la hiciste como muy sin tener en cuenta las consecuencias y te está complicando entonces para esta etapa no es que yo esté haciendo así le estoy dando un poco de fuerza me sigo descargando hago catarsis cuando cortaba los circulitos chiqui chiqui estoy solamente lo de arriba todavía no hice nada con el costado ahí yo tengo más o menos empastinado todo lo de arriba ahora que tengo que hacer me voy a fijar que si tengo pastina que se mete en el recoveco de la letra lo voy a sacar para que no me engañe ¿sí? y no me amplíe la letra más lo que tiene que hacer yo ya tengo lo de arriba bastante resuelto acá si tengo acá también se me quedó enganchado con la silicona la pastina lo que hace también es donde estaba sucio con silicona se te queda enganchado entonces te das cuenta y te ayuda a prelimpiarlo esta no es la limpieza definitiva pero es más o menos ahí lo tengo ¿sí? mira como cambia y ahora ¿qué voy a hacer? tengo que hacer los bordes pero la pastina esta que yo puse ya está bastante sequita y esta medio que también entonces si yo esta pastina que está un poco seca ves que está medio opaca tendría que estar un poquito más brillante quiero que se una con esta que ya también encima está un poco seca es como que se va a salir entonces lo que tengo que hacer es ponerle dos gotas de agua para que vuelva a estar brillante no aguada son dos gotas es como un mectar es más esto que se salió que está tirado ahí yo lo podría ahora lo puedo usar si quiero esto quiere decir que yo pastina que tengo así hace cinco días la puedo volver a poner no pero esta en el momento sí necesito que vuelva a estar cremosa brillante como al principio para que cuando yo le haga el borde se me quede bien adherido porque si yo quiero forzar esa pastina seca que me quedó por el tiempo que tardé y pues se fue evaporando el agua no lo voy a lograr y ahí es donde empiezan las pastinas entonces ahí vamos a hacer los bordes acá soy muy de meter dedos pero bueno voy a hacer un poco con pastina y más que estas letras tienen como recoveco lo que yo tengo que lograr es ves que acá está abierto esto hay que cerrarlo voy haciendo el borde acá puedo meter de ahí todo se les va a ensuciar la parte de arriba pero después es como que sale muy rápido así que no no me tardeo porque es parte de mí todo corta chapa espejo vidrio todo corta con cuidado lo que sí en este caso yo usé venecitas redondeadas así que eso pero no deja de ser vidrio el azulejo tiene una parte vitria pasa que estos recovequitos de acá cuanto más prolijo hacemos los bordes menos trabajo tenemos después las piecitas que ven que se van saliendo son las piecitas que pinté recién porque obviamente no estaban secas pero yo para qué ahora si la letra tiene un hueco acá no traten de llenarlo de pastilla porque se va a salir o sea la pastilla tiene que recorrer la figura que realmente es esto está en chapa lo pueden colgar llevar traer mover también esto mismo pueden escribir la palabra home love el nombre de alguien que quieran pueden escribir un papel o lo imprimen con la computadora el nombre malo con una letra gruesita fíjense para no complicarse tienen eso ya hecho la computadora después le ponen un film y después ponen un poco de malla acuérdense que tienen que respetar bien los bordes porque después uno levanta la malla y si no respetaste el borde el papel que estaba ahí abajo que vos fuiste siguiendo ya no va a estar entonces no se va a saber yo acá si me voy un poquito para adentro como tengo el contorno de la chapa igual va a quedar marcada la figura y se va a entender bien pero cuando se hace en malla tienen que estar como muy 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 precisos con los bordes externos de las letras es como que tienen que ir poniendo todas las piezas como que se hicieran como como si con las piezas dibujaran los bordes ¿sí? no se pueden dar como el lujo de hacerlo muy regular porque después cuando levantan el pedazo de malla así dicen ¿qué dice acá? después también obviamente este techo con circulitos se podría hacer por ejemplo no sé hacer cortar una mini venecita por la mitad y hacer todo el borde y después o hacer todos palitos de colores también se podría o sea mil formas lo que sí cuando trabajan sobre malla que no tienen ninguna referencia nada que los contengan entonces tienen que ser muy precisos porque después ustedes levantan y tienen que se tienen que entender lo que dicen y ahí pegan el aplique ese de malla lo pegan sobre la pared en esto que son letras así que está como este hueco en el medio y eso es como un poco más complicado también empastinar en la pared porque hay que encintar si no manchas todo entonces en estos soportes así que son letras y eso está bueno que podés hacerlo acá ensuciar todo esto y después ya cuando está todo listo perfectito lo vas a colgar porque esto empastinarlo en la pared con todos los recovecos que tiene te digo que te la regalo y si ustedes empastinan todo le quedó todo fantástico todo bien y después mañana con otra luz con otro cansancio con no sé qué ves que te queda un huequito volvés a preparar la pastina bien la consistencia que no esté muy dura o sea esta que usaste ya lo que te sobra lo tiras esto es lo más complicadito para empastinar porque tienen todos mil recovecos pero necesitamos un desafío baby queda muy buena la pastina al principio mancha al principio no la pastina negra como mancha bastante la tienen que dejar secar y después al día siguiente o 24 horas una cosa así también le pueden pasar como cera incolora en pasta o lauma y choca así el espesor de la chapa tiene que ser una que aguante el peso no tiene que ser una lata y ni hace falta que sea un metal recontra grueso así como yo a veces la motivo para que ustedes saan los trabajos esta vez me motivaron a mí porque estos días que estaba en el negocio veía que todos estaban llevando las chapas chapas digo lo tengo que hacer sí o sí porque mirá todos los que se llevan las chapas no los puedo fallar no me pueden decir que no meto las manos en la masa acá voy como letra por letra viendo si de alguna forma no veo que es un círculo entonces la despejo voy forma por forma me fico si el contorno está bien me llueve el palito de brochette bueno a ver baby qué onda qué onda todo mirá mis manitos parece mi Le Fiori me gusta tiene los dos ganchitos tú se cuelga usé todos los requichitos que tengo dando vuelta tengo un poquito de necita que se me cayó y se me rompió la punta le corto las otras tres puntas hago un círculo tengo un espejito que está cachadito le corto las puntas mando quiero hacer letras unas letras para un cuarto una habitación las letras de madera vienen mucho en MF de 3 milímetros es muy finito salvo que el nombre sea pero 3 milímetros es muy finito entonces tengan en cuenta que el soporte sobre el cual apoyes sea que aguante el peso por lo menos MF 5 lo di todo baby ayer estaba como cortando círculos te digo me quedan circulitos tengo la caja no te miento dónde está mi caja si tienen que pegar sobre una placa de fibrocemento pegan con adhesivos cementicios si tienen que pegar sobre una pared de cemento con adhesivos cementicios pero si pegan sobre chapas sobre esto la pastina siempre limpio con un trapo seco y esto que lo voy a tirar pero en este caso si fuese un taparcito o algo limpian todo con el trapo y no lo vayan a la canilla porque se tapa full si mi conclusión cuando estén colapsados sobre todo si son temas que no dependen de uno que se ha cambiado no relax yo podría decir bueno estoy perdiendo el tiempo o sea tengo mil cosas que resolver y me estoy poniendo a hacer circulitos pero en realidad la tranquilidad de los circulitos cortar a ver si voy para arriba o para abajo si le agarro el puntito el rosadito eso me hizo como dejar de pensar otras cosas y me aclararon un poco las ideas y si para los electrodomésticos funciona que hay que desconectar unos minutos para que vuelva a andar para nosotros también entonces desconectamos no estamos perdiendo tiempo estamos invirtiendo esto piensenlo como para usar cosas que tengan dando vueltas imprimen una fotocopia ponen el nombre lo que quieran lo pueden hacer en malla o bueno hay figuras cortadas así en chapa si tienen un tutor circulito por ejemplo también lo pueden hacer todos círculos así y le toman la pastina con color queda bueno y vayan pensando a medida de lo que necesiten yo me voy a hacer unos ganchitos también por ahí los circulitos con ganchitos me compré para la huerta me compré la palita todas las boludeces que vienen con la huerta obviamente así que para tener las colgadas ahí apto para exterior así que lo voy a hacer en chapa se lo voy a poner la madera del cajón de la huerta cosas que nos hagan bien hacer así que puse manos a la obra con esta manualidad mañana voy a hacer la huerta si tengo los cajones la tierra las semillitas todo eso también son cosas que nos ayudan a conectar la tierra las manualidades después estamos como mucho más eficiente en todo lo demás estamos este no lo voy a pegar la pared tiene ganchitos lo voy a colgar pero si no tuviese los ganchitos te elegís dos letras tipo le pones un ganchito entre medio de la E ponele y en la O y lo colgás dos clavitos y que se enganchen ahí suponete que mi idea sea un clavito ahí está si no tuviesen los ganchos acuérdense que si no hay plan A D, C, D y así si yo no pudiera implementar eso ya se han descarido bueno babies este fue un trabajo tengo que despejar la mesa antes que me echen bueno pónganle buena onda cuando la adversidad se les acerque cuando parece que es una bola de nieve que no para frenen, desconecten acuérdense catarsis, relax seguimos para adelante buena onda sonrisa aunque no salga la forzamos dos broches acá la remamos y sale ¿está? gracias por sumarse por tirar buena onda toda la gente que compró estos soportes yo acabo pedido que armar digo lo tengo que armar lo tengo que hacer con color no puedo fallar se están sumando así que ustedes me generaron a mí como ese empuje que necesitaba así que recíproco cuando ustedes lo necesitan cuando yo no, no, no mi manzana orgánica pásenla bien hagan cosas que les gusten que les hacen bien que les despeje la cabeza muchas gracias estamos al día con los pedidos así que está saliendo todo bien mi próximo objetivo que también me hace me ayuda mucho es empezar a hacer cosas de cerámica de esas pisitas artesanales diferentes que me dan placer hacerlas que hace mucho no estoy haciendo así que voy a arrancar con eso así que se vendrán novedades a pintar azulescos nuevos renovación baby rotar la energía gracias este video queda grabado y muchísimas gracias por la buena onda gracias por ver el video gracias por ver el video